La Plaza de las Bodegas ha acogido esta mañana una exhibición de encajeras de bolillos, todas ellas alumnas de la Escuela Municipal de Arte que han presentado las obras que han realizado en este curso. El alcalde, José María Román, ha visitado esta muestra en la que más de medio centenar de mujeres han mostrado los trabajos que vienen realizando en las clases. Uno de los objetivos de la EMA es fomentar las técnicas modernas que se pueden aplicar en talleres, así como mantener el arraigo a las tradiciones y una de ellas es la artesanía a través del bolillo. Uno de los objetivos de la Escuela Municipal de Arte es fomentar las técnicas modernas que se pueden aplicar en talleres, así como mantener el arraigo a las tradiciones y una de ellas es la artesanía a través del bolillo. Hoy estamos aquí en una tradicional ya exposición que se suele realizar, hoy estamos con el taller de encajeras de bolillos, un curso ya con mucha antigüedad en la Escuela Municipal de Arte que gestiona la empresa Cuaderno Amarillo, para nosotros es una gran alegría que nuevamente pues las mujeres que fundamentalmente son las que participan en este taller pues bueno, expongan sus verdaderas obras de arte que han realizado durante todo el curso que son las que podéis ver aquí. Nuevamente tendremos exposiciones porque la Escuela Municipal de Arte ahora en junio clausura lo que es el curso escolar, comenzando luego con los cursos de verano pero tendremos más actividades, más exposiciones y demás de todos los talleres que hemos podido desarrollar este curso. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!